¡Hola! Hoy les voy a enseñar a preparar breakfast burrito, que es un burrito para el desayuno. O sea, la diferencia es que en vez de tener pollo o carne, la proteína son huevos revueltos y chorizo en este caso. Así que primero vamos a empezar haciendo el guacamole y lo que vamos a hacer es abrir el aguacate y en este caso yo le voy a poner tomate, cilantro y limón. Obviamente si quieren le pueden poner cebolla, salió perfecto, suerte, ya, y lo que quieran. Hay gente que no le gusta con limón, hay gente que prefiere con pimiento también, pueden hacerlo. Entonces abrimos el aguacate y lo vamos a majar. Hay veces que como que ya no sé qué más decir. Ya, bueno, ¿ya estoy grabando ya? Sí. Ya. Ahora sí, majamos el aguacate, le ponemos sal y le vamos a exprimir limones. Y le ponemos limón al gusto, yo le voy a poner un limón. Mezclamos y le agregamos el tomate que ya lo tengo aquí previamente picado. Y el cilantro, que también lo tengo picado de chiquitito. Mezclamos y lo podemos mientras tanto guardar en la refri mientras hacemos el resto de preparaciones para nuestro breakfast burrito. Entonces vamos a calentar un sartén con un poquito de aceite y vamos a colocar nuestros chorizos. Ahora vamos a hacer nuestros huevos revueltos, ustedes le pueden poner los vegetales que quieran. Yo le voy a poner espinaca y queso cheddar. Lo mezclamos bien y le ponemos sal. En el mismo sartén donde hicimos los chorizos, con esa misma grasa, vamos a cocinar nuestro huevo revuelto. Nada se desperdicia. Váyanlo mezclando a fuego medio-bajo para que no se le seque por completo. En verdad, ir mezclando es la clave para que esté cremosito. Bueno, ahora que el chorizo está ya listo, está dorado, literal. Ya lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos para poder ponérselo a nuestro burrito. Vaya, el huele riquísimo. Hice dos para el picoteo. Ahora sí, tenemos nuestros huevos listos, así que ya directamente los vamos a poner en nuestra tortilla. Así. Y vamos a agregarle todos los toppings. Entonces le vamos a poner un poco de crema agria. Guacamole que hicimos antes. Chorizo, que ya está picado. Y más queso. Y ahora sí lo doblamos. Así. ¡Listo! Ya. Lo quería terminar hacer en el sartén, como que, ¿me entienden? Así. Ya, ahora el burrito ya está listo. Se lo pueden comer así. O, en este caso, yo voy a ponerlo en un sartén que está engrasado un poco con aceite para dorarlo de ambos lados. Y bueno, ahora sí, así les queda el burrito salido de sartén. Y escuchen lo crocante que está. Esto se lo voy a partir para que lo vean cómo se ve. Así. Buenísimo. No saben lo rico que huele. Vamos a probar. ¿Puedo probar? A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! Salito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!